Hola amigos, para este fin de semana tenemos dos eventos en nuestra agenda RC, hoy es jueves y nos toca revisarla. Son dos eventos que ninguno de los dos tiene que ver con el mini Z, con lo cual este fin de semana toca escala grande y esperemos que el tiempo lo permita. Ahora vamos allá con los dos eventos, los dos han hecho los deberes, los dos eventos tienen su cartelico donde podemos ver toda la información, se le ocurran muchísimo. El primero de ellos es el cartel y es el evento que nos envía el Club Modelismo Castilla, vais a ver este cartel donde se explica el evento. Se trata del 25 Gran Premio Uremobil Mitsubishi que se va a disputar en el circuito de las fuentes blancas y que ya sabéis que se realiza con coches 1.10 TT eléctricos, 1.8 TT eléctrico y 1.8 TT gasolina. Me han pasado una nota, voy a tener que leerla porque es algo difícil de memorizar para que veáis la envergadura del evento. Se trata del 25º Gran Premio Uremobil Mitsubishi, esto es un concesionario que hay en Burgos que es sponsor del campeonato, en todo caso de la carrera vaya. Se trata de una carrera social, esta carrera social a su vez es la tercera prueba puntuable del 32º Campeonato del Club Modelismo Castilla y es la primera prueba puntuable del 22º Campeonato Femenino del Club, que consta de dos pruebas, o sea que quedará otra. Ya veis la envergadura de esta carrera, que uno va a correr una carrera y resulta que ha corrido en diferentes sitios y diferentes cosas el mismo día en la misma carrera porque esta carrera puntúa para diferentes cosas, ya lo veis. Bien, desde aquí agradecerles y animarles a que sigan apretando como lo hacen los miembros del Club Modelismo Castilla, que de la verdad se le ocurran muchísimo. Y que bueno, si tenemos imágenes, vídeo, reportaje o nos quieren hacer llegar fotografías del evento, pues también os las pasaremos en siguientes programas. Vamos a la segunda prueba, la segunda prueba que tenemos para este fin de semana, que a su vez es la segunda prueba puntuable, ya veis que no tiene tanta jerarquía como la del Club Modelismo Castilla. Es la segunda prueba puntuable del Campeonato Short Course Experience 2017 que disputamos aquí en Cataluña. Esta prueba, esta segunda carrera, se va a disputar en el circuito de San Iscla de Vallalta, organizada por el Club TT Vallalta en el Ecosircuit. Esto está en la población de San Iscla, al lado del pabellón deportivo. Es una pista que ya corrimos el año pasado. Está toda hecha natural y forrada con astro, con esta especie de moqueta verde, con lo cual hay muchísimo grip. Y tanto las tracciones traseras como las tracciones a las cuatro ruedas, pues no tienen problemas para transcurrir sobre esa superficie. Como os decía, tanto la del Club Modelismo Castilla como la de los Short Course aquí en Vallalta, son pruebas que se van a disputar el domingo día 7. Ambas. Entiendo que igual hay entrenos el sábado, en Vallalta seguro, en el Club Modelismo Castilla posiblemente también, pero la carrera se va a disputar el domingo. Pues a partir de las 8 y media de la mañana, que es cuando se abren los circuitos, 8, 8 y media de la mañana. Las inscripciones están abiertas. Si necesitáis cualquier información de uno o del otro evento, podéis contactar con los organizadores para que os puedan remitir información o os puedan incluir en la carrera en el caso de que se hayan cerrado inscripciones. A veces nosotros desde aquí informamos que están abiertas, pero a lo mejor esa misma noche ya se cierran y cuando vais a inscribiros ya no os podéis inscribir. Si es el caso y tenéis intención de ir a la carrera y habéis llegado tarde, pues lo mejor es que contactéis directamente con los organizadores, con la gente del Club Modelismo Castilla en este caso, o con la gente del Club Tete Vallalta. Y si no encontráis manera de contactar, nos lo enviáis a nosotros y os contactamos y les aviseis de que vais a ir a correr para que os tengan en cuenta en las inscripciones. Nada más. Nos vemos la semana... Bien, nos vemos mañana, que tenemos vídeo aún viernes, y nos veremos la semana que viene con información de estos eventos. Del de Short Course seguro, porque tenemos intención de ir, y si tenemos información de la carrera del Club Modelismo Castilla, pues también. Y para mañana, pues bueno, más novedades, porque tenemos muchísimas cosas. Tenemos el vídeo de Telegram pendiente, en el que os enseñaremos cómo operar con esta aplicación. Tenemos información de piezas nuevas, que ya las tenemos disponibles, y tenemos información de novedades que aún no tenemos disponibles, pero que iremos teniendo, porque ya están anunciadas. O sea que hay muchísima cosa. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¿Qué os pensáis? ¿Que no os lo iba a decir? Pues, como siempre, las cuatro magníficos. Hacednos llegar preguntas, sugerencias, cuestiones... Contactadnos. Compartid la noticia en las redes sociales. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y el último, que es el que siempre me dejo, darle al me gusta. ¿Veis qué fácil? ¡Gracias!